hola bienvenidos a mi canal aprendemos de todo en este vídeo vamos a ver la teoría de edward lee tordick es uno de los autores que contribuyen al conductivismo su teoría se llama ensayo de error básicamente él experimentaba con perros y gatos se solventa en la teoría de iván pavlov sobre los estímulos y las respuestas él crea una caja donde ingresa a su gato esta caja tenía mecanismos para hacer para que el gato pudiera abrirla sin embargo él lo que hace es dejar el gato varios días por largo tiempo el gato primero en sus instintos empieza a maullar luego quiere romperla luego se aburre y cuando se aburre comienza a jugar con los dispositivos para abrir esa caja el gato juega hasta que logra abrir con el dispositivo la caja una vez que él adquiere ese aprendizaje adquiere un hábito por lo tanto lo que él nos dice en su teoría de ensayo y error es que el aprendizaje siempre es relacionado al aprendizaje verdad es lo que extraemos de su teoría se compone por una serie de conexiones para la adquisición de un aprendizaje es necesaria la práctica y la experimentación para la adquisición de un aprendizaje es necesaria la práctica la práctica y experimentación crea la ley de efecto muy importante que dice la ley de efecto dice lo siguiente propone que cualquier propone que cualquier un aprendizaje a través de la experiencia y la práctica a través de la experiencia y la práctica ensayar y equivocarse para aprender de forma consciente o sea cualquier práctica que realizamos pero en forma consciente la ley de efecto dice lo siguiente propone propone que cualquier la voy a explicar con ejemplos individuo puede aprender o adquirir un aprendizaje aprendizaje a través de la práctica y la experimentación en base a ensayo y error es decir él dice que hay un estímulo porque es conductivista y hay una respuesta sin embargo él dice que esta conexión entre el estímulo y la respuesta si es una conexión fuerte ya sea por la motivación a aprender o la motivación por mejorar va a ser una respuesta positiva es decir si queremos aprender a tocar la guitarra si nos estamos motivados en querer aprender a tocar la guitarra esa respuesta va a ser más fuerte esa conexión va a ser más fuerte por lo tanto lo vamos a aprender más rápido si o mejor y en cuanto a su teoría ensayo y error él se refiere a esto como a medida que nosotros aprendimos aprendemos y practicamos y experimentamos nos equivocamos sin embargo de ese error estamos aprendiendo bien muy muy cortita fue la explicación si tienen alguno alguna duda pueden dejarla en los comentarios si te sirvió comparte regálame un me gusta y suscríbete gracias